Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronix, hoy vengo a platicarles una desgracia que me ocurrio hace rato, se me cayo mi base enfriadora de laptop y se hizo añicos, por lo cual hice una reparación rápida en lo que compro otra y aquí les muestro como la repare. Aquí les muestro mi base enfriadora rota y esta era la parte que tenia varias posiciones, como pueden ver al caerse se rompio de donde iba sujeta a esta parte. Entonces lo que hice, como quedaba como especie de mecedora porque esta redondeada la parte de abajo de la base, fue ponerle dos tornillos de los de tabla roca, como tiene mucho filo incluso no necesite perforarle agujero, dándole vueltas y vueltas entraron fácilmente los tornillos de tabla roca. Entonces pues mi base ya la voy a tirar a la basura, bueno la parte de las posiciones ya no va a servir para nada, esta rota en varias piezas, pero como la base todavía funciona, le agregué los tornillos que les menciono y queda con una sola posición, pero queda todavía funcional en lo que compro otra. Ya la probé con mi lab y quedo bien firme con esos dos tornillos, les menciono en lo que compro otra. Si les gusto el video por favor darle like, también si pueden suscríbanse al canal y compartanlo en sus redes sociales. Hasta la vista.